Mochi escala en alta fidelidad con ustedes Hola queridos amigos, de nuevo ante ustedes con una canción Ha comenzado un programa que ha nacido para usted Pensando en usted Venimos con la ilusión de que pasen ustedes unos minutos agradables Si lo conseguimos seremos muy dichosos Y les daremos las gracias con esta canción Con su larararara, para que tengas felicidad Con su larararara, para que tengas felicidad Adiós amigos, el programa va a empezar Y les quiero desear felicidad Felicidad El programa está en antena ¡Gracias con esta canción!